Hoy les enseñaré un amarre rápido y muy sencillo de realizar, un amarre muy famoso del norte peruano para poner a tus pies a esa persona que tanto deseas. Por eso no sigas perdiendo el tiempo desesperándote por no tenerle y hazlo ya mismo. Para este poderoso amarre utilizaremos un marcador de cualquier color, un diente de ajo, un vaso con tu primera orina de la mañana, que es la que se recomienda, y un trozo de papel blanco. Lo primero que haremos será escribir ambos nombres en este papel. En este caso yo usaré los nombres de este seguidor que me lo dejó en los comentarios. Si quieres que haga uno para ti, déjame los nombres en los comentarios de este video. Entonces lo primero que haremos será que en la parte superior del papel escribiremos el nombre de la persona que queremos a nuestros pies, en este caso el nombre de Estivali Rivera. Ahora voltearemos nuestra hoja de esta forma y escribiremos nuestro nombre de manera vertical. En este caso el nombre que escribiré será el de Israel Anaya. Una vez escrito, vamos a cortar la punta del ajo y lo pasaremos por encima de los nombres un total de 7 veces. Esto es para crear y fortalecer una unión de amor perfecta y eliminar todo lo que los separa. Una vez ya lo tengas completado, vamos al paso final. Pondrás el diente de ajo dentro de la orina y vas a doblar el papel un total de 2 veces, para luego también proceder a dejarlo dentro de la orina. Ahora simplemente vas a esperar un periodo entre 24 a 48 horas, para que este papel esté deshecho por completo. Una vez esté completado, puedes tirarlo por el baño o directamente en la tierra de algún parque o en tu patio. Este amarre es totalmente eficaz y una vez completado verás los resultados que tanto anhelas. Tú y yo nos vemos en una siguiente oportunidad.